El puerto de Silam de Bravo se sumó a las actividades del Festival de la Veda 2023 que impulsa el gobierno del estado para respaldar la economía de los pescadores yucatecos y sus familias. Al evento asisten visitantes locales y nacionales que disfrutan de actividades como la Expo Gastronómica, Los Sabores del Mar y la presentación del Cine del Patronato Cultura. El Festival de la Veda recorre 15 comunidades pesqueras de 11 municipios yucatecos que abarcan 387 kilómetros de playas, esto con el objetivo de activar la economía del sector pesquero durante la Veda. El pasado fin de semana el festival también llegó a San Crisanto, Chavijau y Silam de Bravo. El próximo fin de semana visitará San Felipe, Río Lagartos y Coloradas. Estarán en Chuburná, Chelén, Chuchulú y Progreso los días 11 y 12 de marzo y en el Cuyo los días 18 y 19. También visitarán Cizal los días 25 y 26 de marzo. Con información de Oscar Pérez, ProgresoHoy.com Toda la información en ProgresoHoy.com